Hola a todo el mundo y toda la munda bienvenidos a la segunda temporada de cocina con alma chus chus como no voy a empezar yo esta segunda temporada cocinando con mi madre hola ya tenía yo ganó otra vez en la calle por supuesto seguimos teniendo a los mandos de la cámara mi querido padre como se va a aportar los perros y se va a pelear en todo depende ya veremos cómo sale la cosa bueno vamos a ver por dicho porque nunca mejor dicho porque hoy vamos a cocinar rabo de toro bueno esta es la cordobesa por lo visto y sé que allí fue donde empezó lo del rabo de toro esta no es una receta que suele hacer no vamos a ver cómo nos sale de hecho es la primera vez que lo hace tanto ella como yo hemos buscado en internet y la receta que más le ha gustado es la de sergio vamos a ponernos bien guapo hoy tenemos estreno de delantal y vais a ver que delantal es tan chulo me canela una dos y tres vamos mira que maravilla con su nombre y todo amalia louis esto nos lo han regalado nuestros amigos de ursante que son los que abre en un vídeo anterior que nos han regalado los aceites de tudela ingredientes 2 cebollos 4 zanahorias 2 puerros 3 ajitos 3 ojas de laurel y dos tomates maduros pimienta y saldo el rabo de toro sería importante en vez del rabo de toro parece un canguro una vaca que mataba moscas con el rabo lo primero que vamos a hacer es salpimentar el rabo y ahora le vuelvo de atarde la atención que le da la vuelta sí hombre para el otro lado un poquito y un poquito de pimienta y salpimentado pues ahora lo que vamos a hacer es enharinarlo y a darle una vueltecita aceite abundante aceite aceite vale me está diciendo echa aceite tú vale vamos a ver si le vas a cocinar y esto de enharinarlo para qué será para que se fría mejor el bacalao igual yo cuando hago bacalao siempre lo enharino y los fríos y después ya lo hago para lo que vaya a ser lo tenemos ya el rabo enharinado y el aceite calentándose y lo reserva y ya lo reserva el aceite ya está calentito y lo vamos a sellar vamos a guardar el aceite para sofreír porque así tiene todo el cubito del ramo como ven seguimos fieles a los principios de no más plástico no yo también lo digo mamá y bajito que hacemos el blanquito que parece todo el tram despeinado cuando ha cogido el levante no nos trae san fernando vamos a dar el tomate 65 años juntos que os parece se conocieron en san fernando con calcetines entonces las niñas llevaban calcetines era un signo de ser jovencita niña de 15 años comparado con las niñas de bisnis la abuela de mi amigo marco decía a sus nietas si fuera yo iba a bajar un zapato estrecho pues ya que está todo cortadito vamos a sofreírlo todo en el mismo aceite en el que hemos marcado la carne podemos hacer una cosa buena idea de la guisera a la olla que tú no ibas a colegio del uniforme no porque eso no era el colegio eso era el centro obrero estaba allí haciendo delineación tú hacías delineación yo me iba a preparar para calquista mi pensamiento era colocarme en la basaco en la constructora y calquista que es pues las que hacían los planos para los barcos y esas cosas pero porque viví ahí cerca también dos calles no separaron dos calles yo lo conocí porque el garaje de su padre estaba al ladito de mi casa y entonces cada día que venían a coger coche yo ya le echaba a todos y decía uy qué niño niño más mono más mono y no me hacía caso hasta que yo un día me hizo pero tú le hacías algo como le decías acaso no tampoco era muy para ahora soy un poco más lista bueno ya está ya no se cuenta más nada el próximo capítulo otra cosa cocina con alma se te ha olvidado que te puede que rocea bien con un buen vino como dice que el vino que le vaya a echar la comida que lo pueda tú tomar vale ahora lo revito echar una poquita de sal que luego se queda eso así un poquito vamos a echarle una poquita un poquito la charme ve como ya va cogiendo esto ya me vuelven locos los sofritos de verdad le vamos a echar el tomatito para que se vaya también ya el otro día durante el concierto que un hombre y me regaló esta botella y me dijo para cuando haga cocina con alma y es un pedro ximénez digo tío muchas gracias morir de lux tiene una receta que incluye pero entonces le echemos un cuarto de pedro ximénez con un cuarto de vino tinto y un cuarto de caldo de carne o agua y en este caso va a ser agua porque no tenemos caldo de pero en grano no es alemán las nuez moscas le cae a eso no es capaz de echarle un vasito entero de y ahora le pone otro vaso del otro la discusión que dice madre que el pedro ximénez ya reducido claro chiquillo mira yo ya no le hago más caso disputa rebelión sujeita tanto de aspecto ya bastante interesante para mi gusto que ya el vino está reducido después de todo el conflicto de evaporar no evaporar el cuartito agua o caldo de carne que lo cubra vale está divino ya nada más que como huele vamos una hora si no tiene hoy a exprés mi madre no se puede aguantar para abrir la olla y ahí el conflicto vamos a hacer las patatas nos ha gustado cortarlas en daditos la cosa es criticar a nadie lo que no acabamos de abrir después esto es espectacular la cosa es que me exista tiendito tiendito te lo voy a comprobar si está tiendito mira y a mí está tenis y más y ahora vamos a batir toda la verdurita mira mira qué textura mira que la he hecho yo toda la vida vamos a probar que te ha quedado me encanta el pedro ximénez hace un rollo que tenga por favor hacerla así tal como lo hemos hecho sale fantástico esta es la primera vez nos ha salido bastante bueno hasta aquí el primer capítulo de la temporada espero que sigan disfrutando vamos a hacer muchos más y también muchos más vídeos nuevos que vienen la semana que viene tengo un vídeo distinto que no es de cocina de que será lo haga descubrir pronto a misterio de venga me gusta compartan suscríbase y todas esas cosas muchas gracias a todos gracias por mirarnos adiós guapo me he ido a la cámara cocina con alma cocina con alma cocina con alma cocina con alma hasta la próxima receta